¿Te imaginas vivir una vida feliz y sencilla con tu hijo y que de repente un rico hombre de negocios aparezca para llevárselo por una poderosa razón? Y sin más opciones te toca vivir junto a él. Hola mis queridos amigos, el día de hoy veremos el resumen del drama One Time With You. Nuestro drama comienza con Xi Mo, el presidente de una importante compañía. Tristemente, su hermano falleció y dejó a un hijo huérfano. Él le promete a su padre que buscará al niño y tendrá la custodia de él, ya que este es su único nieto. Un día, mientras Xi Mo se relaja en el jacuzzi, una chica corre desesperadamente, se tropieza y aterriza en sus abdominales. Él no sabe quién es esta chica, luego se entera que está huyendo de unos prestamistas, así que les da una paliza a los hombres y se va de inmediato a buscar a su sobrino. Wu Ji, su pequeño sobrino, está tratando de no dejar pasar al dueño de la casa donde vive, quien quiere desalojarlos a él y a su madre porque tienen seis meses que no pagan el alquiler. En ese momento, Xi Mo llega, reconoce a su sobrino y le dice al hombre que comprará la casa. El pequeño no puede estar más feliz porque lo ve como un héroe. Mientras celebraba con el pequeño, Xiao Xiao aparece de repente y el niño la llama mamá. Xi Mo no puede creer que esta sea la misma chica que irrumpió en su casa en la mañana. Xiao Xiao tampoco lo puede creer y está muy enojada con él porque debe pagar los gastos médicos de los tipos que él golpeó en la mañana. Y se enoja aún más cuando se entera que él es pariente del padre del niño y quiere llevárselo para criarlo. Allí nos enteramos que ella no es su madre, sino su tía. Xiao Xiao se siente devastada al saber que él compró la casa y ahora debe irse de allí. Por eso, con ojitos tiernos, le pide que por favor no la eche y le promete que ella le pagará un alquiler. Él le dice que el dinero no le importa, que le dejará la casa si solo renuncia a la custodia del pequeño, de lo contrario, debe irse de allí. Aunque al pequeño le cae bien su nuevo tío, a quien ve como un hermano mayor, no desea separarse de su tía, a quien ve como su única madre. Él se conmueve al ver esto, así que decide mudarse a la casa y sigue ganándose al niño con mucho cariño y regalos para él. Xiao Xiao se siente bastante enojada por esto. Ella le dice que ahora deben adaptarse a las reglas de la casa y practicar artes marciales con ellos. El pequeño ama las artes marciales, por lo que a él no le queda más remedio que aceptar y recibir entrenamiento de Xiao Xiao, a quien por cierto no soporta. El pequeño Wu Ji también lo ayuda y él se siente conmovido por esto. Xiao Xiao desea que él se vaya de la casa, así que le exige mucho en el entrenamiento, pero este no se rinde. Después de un largo día de entrenamiento, los dos discuten por la custodia de Wu Ji. Ninguno da su brazo a torcer y tienen diferentes opiniones sobre el cuidado y la crianza del niño. Al día siguiente, ella se despierta y no ve al pequeño Wu Ji. Se preocupa tanto que cree que Shi Mo se lo robó. Para su sorpresa, él estaba compartiendo con el pequeño después de bañarlo. Ella se siente bastante nerviosa al verlo sin camisa. Ambos no dejan de discutir y él le dice a ella que es hora de que el pequeño vuelva a la familia Shi. Al ver esto, el niño de manera sorpresiva les pregunta que si ambos planean casarse. Los dos lo niegan rápidamente y siguen discutiendo. Después de un largo día de trabajo, él nota que ella está muy agotada y le dice que acaben con eso de una vez por todas, que le dé la custodia del niño y así no tendría que trabajar tanto. En ese momento, son interrumpidos por el pequeño, quien le dice a su madre que está feliz de verla y que la extrañó muchísimo. Rato más tarde, nuestra Xiao Xiao se pasa de copas y Shi Mo le pregunta a ella por qué se aferra tanto al niño, si ni siquiera es su verdadera madre. Ella le dice que lo quiere como a un hijo y le revela que su hermana desapareció y prometió buscarla para devolverle a su hijo. Como estaba muy ebria, él la lleva a la cama y empieza a coquetear con él, cosa que lo sorprende mucho, pero a la vez piensa que esta loca chica no está en capacidad de cuidar a un niño. A la mañana siguiente, ella lo encuentra durmiendo en una silla, trata de despertarlo pero no lo hace, así que después de mirarle bien su rostro, admite que este chico es bastante guapo. Cuando Shi Mo despierta, se sorprende al ver llegar a Dong Yu, amigo de la infancia de Xiao Xiao y casualmente conocido de él también. Shi Mo le pregunta qué hace allí y este solo le dice que volvió a su hogar que es junto a Xiao Xiao. Shi Mo le dice que esa casa ahora le pertenece. Este no le cree y Shi Mo se siente celoso al ver que este chico le trajo refrigerios al niño y a ella. Ambos discuten y Shi Mo le dice que esta batalla ya la tiene perdida. El pequeño Guji le promete a su mamita que le conseguirá un hombre que cuide de ella y cuando ella le pregunta si ya tiene algún pretendiente, este le dice que es Shi Mo. El niño ya está encariñado con él y trata en lo posible porque ella lo acepte. Los dos chicos discuten y se pelean por la silla donde se sienta el cabeza de familia. En ese momento llega Xiao Xiao con el pequeño y los ven una posición bastante incómoda. Ella se sorprende al ver a su amigo de vuelta de su viaje de negocios y aún más cuando se entera que Shi Mo y él se conocen. Dong Yu la trata con cariño y les ofrece a él y al pequeño lo que les trajo, cosa que pone muy celoso a nuestro protagonista. Como ya sabe todo lo que le pasó a su amiga, Dong Yu le ofrece que viva en su casa junto al pequeño, pero ella lo rechaza porque tiene la esperanza de que su hermana aparezca. Shi Mo llega en ese momento y ambos se sienten tan incómodos que salen a caminar juntos. Shi Mo sale en busca de ellos y encuentra al pequeño Guji solo en la calle recogiendo botellas de plástico y llega a la conclusión de que Xiao Xiao es una madre irresponsable y se enoja muchísimo. Así que cuando la ve la enfrenta y le dice que no puede creer que por estar de romance con su novio haya permitido que su hijo estuviera solo en la calle. Además le dice que se llevará al niño a su casa el día de mañana. Mientras discuten, el celular de ella suena. Es la maestra de Guji quien le pide ir a la escuela para conversar. Shi Mo también va porque se supone que ahora será su padre, ¿no? La maestra les dice que ella les asignó a los niños recoger botellas de plástico para una actividad, pero el niño no la completó. Allí él recordó que cuando encontró al niño le prohibió recolectar basura. Además se dio cuenta que pensó mal de Xiao Xiao, cosa que lo avergonzó, y se sintió aún peor cuando se enteró que el niño no estaba solo en ese momento. Él le cuenta a su asistente toda la situación y este le sugiere que se disculpe con ella para sentirse mejor. Así que este idea un plan, se disfraza de osito y le da un hermoso ramo de flores. Bueno no, en realidad contrató a su asistente para hacerlo, cosa que enoja muchísimo a nuestra Xiao Xiao. Él le pide consejos al pequeño para ser feliz a su madre y este le dice que a ella le encantan las sorpresas y también que la besen en la mejilla tal como él lo hace. Así que en la noche él planea sorprenderla, por eso cuando la ve la sostiene en sus brazos, le dice que es encantadora y le pide disculpas. Ella muy nerviosa las acepta y se va corriendo del lugar. Él no puede creer que haya sido tan fácil pedir disculpas después de todo. Ella se siente confundida y a la vez ilusionada porque piensa que él se está empezando a enamorar de ella. En ese momento su mejor amiga la llama y conversan sobre todo lo ocurrido. Ella termina borracha y cuando llega a casa, Shimo la estaba esperando mientras veía una película. Al verla tambaleando, él la toma en sus brazos y ambos se dan un súper romántico beso. Ella despierta al día siguiente besando a su osito de peluche. Parece que solo fue un sueño. De repente, la madre de un compañero de clases de Wooji llega a su casa reclamando que el pequeño golpeó a su hijo en la escuela, así que les pide una gran suma de dinero para los gastos médicos de su hijo. La amiga no puede creer esto y le dice que esta mujer seguro está mintiendo para obtener algún beneficio y no cree que el niño sea capaz de algo así. Y sí, cuando Shimo habla con el pequeño, este le dice que el niño lo estaba molestando y cuando este lo iba a golpear, él lo esquivó y por eso se cayó y se lastimó el brazo. Ella está preocupada porque no sabe cómo pagar este dinero y el niño le dice en ese momento que no se preocupe que Shimo prometió pagar y resolver el problema. Shimo fue personalmente a la escuela y obtuvo con la maestra los videos de las cámaras de seguridad de la escuela. Él habla con Xiao Xiao y le pide entrar en el chat grupal de los representantes de la escuela. Ella no entiende por qué, pero se lo permite. Al llegar a casa, la madre del niño que metió en problemas a su hijo se disculpa sinceramente con ella por todo, cosa que la sorprende muchísimo. Ella lee los mensajes del chat grupal de la escuela y todos hablaban de lo guapo que era el nuevo director honorario, que resulta ser Shimo, y cuando entra se presenta ante todos como el padre de Wooji. Ella no puede creer lo que está haciendo y lo regaña por eso, pero luego al ver que él se volvió el líder del grupo, todo por el bien de los niños del colegio logró que el corazón de nuestra Xiao Xiao se derritiera. Luego vemos que el padre de Shimo se entera que su hijo compró el jardín de infantes y entendemos por qué todos lo llaman el director honorario. Como Xiao Xiao está tan contenta, prepara una deliciosa cena. Sin embargo, de manera inesperada, nuestro galán le acaricia la cabeza, cosa que pone muy nerviosa a Xiao Xiao. Para completar su incomodidad, el niño empieza a decir que su madre ha estado hablando muy bien de él y le dice que su deseo es que él sea su padre. Los niños sí que son directos. Mientras ambos se ven muy confundidos, llega Dong Yu y los interrumpe. Resulta que ahora se fue a vivir con ellos porque tuvo problemas con su hermana y mejor amiga de Xiao Xiao. Shimo se enoja por esto y le dice que se vaya de inmediato de su casa. Sin embargo, ella no se lo permite. Cuando este se va, Dong Yu y Xiao Xiao conversan y ya se está empezando a dar cuenta que este chico está enamorado de ella, cosa que la empieza a incomodar. Confundida, ella piensa en cuál de los dos chicos es el mejor y al parecer es Shimo, pero todavía no acepta sus sentimientos por él. Dong Yu no entiende por qué Shimo está haciendo todo esto y teme que lo esté haciendo no por la custodia, sino por ella. Así que ambos tienen una charla honesta y este le dice a Shimo lo que siente por ella y lo unido es que son desde que eran pequeños, por eso le promete que se casará con ella y le dará la custodia del niño. Shimo sinceramente no sabe qué hacer y se siente muy confundido. Dong Yu lo sorprende preparando un rico desayuno, pero Shimo no piensa perder el protagonismo así que se pone su delantal y también empieza a cocinar junto a él y claro a seguir compitiendo por la atención de nuestra linda protagonista. Shimo lleva al pequeño a comer helado y este le dice que no quiere dejar a su madre, que desea que él se case con ella y sea su padre. Vemos que nuestro Shimo ya no se enoja por esto, ya lo verá como una posibilidad. Dong Yu invita a Xiao Xiao a tomar un café después del trabajo y trata de ganarse su corazón y sigue coqueteando con ella, pero nuevamente ella se siente incómoda y se va del lugar. Ella se siente confundida porque siempre esperó que eso sucediera, así que cree que es porque se está empezando a enamorar de Shimo. Por otro lado, el niño le sigue insistiendo a Shimo que si él lo ama a él, seguramente ya ama a su madre, cosa que lo puso a reflexionar profundamente dándose cuenta finalmente de sus sentimientos hacia ella. Ahora tiene que averiguar si ella siente lo mismo, por eso cuando se arma de valor y la va a abrazar, el niño los interrumpe. Rato más tarde lo va a intentar de nuevo, pero ella lo golpea con su codo mientras dobla una ropa y ella no se da cuenta de lo que él pretendía hacer. Como lo vuelve a golpear otra vez sin querer, él se rinde por el momento y se va de allí. Shimo se siente frustrado porque ninguno de los consejos de su asistente ha funcionado. Don Yu trata de averiguar con el niño si lo ve como a un padre y este le dice que no, que él siempre está lejos, que él quiere como padre a Shimo. Pobrecito, eso debió doler. Por otro lado, Shimo no se rinde y se sigue portando amable con ella, cosa que la sorprende muchísimo. Pero parece que los consejos de su asistente no funcionan para nada, así que piensa que ella no está enamorada de él. El asistente le dice que está segurísimo que a ella le gusta él, por eso le sugiere que ataque directamente. El niño les dice a ambos que le pidieron una foto familiar en la escuela. Por dentro, ella se imaginaba cómo sería tomarse esas fotos como toda una familia y sin duda le encantó. Y bueno, aunque inicialmente ambos se sentían incómodos con esto, terminaron tomándose unas lindas fotos como toda una familia feliz. Sí que se ven realmente hermosos. Las fotos quedaron muy lindas y Shimo se siente feliz por esto, pero todavía no se atreve a expresar sus sentimientos por ella. Poco a poco, él se va relajando y terminan yendo a ver una película juntos, pero aún se siente tímido como para tomar su mano. A ambos les gustó la misma foto, así que decidieron jugar piedra, papel o tijera para ver quién se la quedaba. Ella ganó y él le dijo que además de la foto le cumpliría otro deseo. En ese momento, ella se le acerca y le da un tierno beso y le dice que ese era su deseo. Él la vuelve a besar y ambos se van de allí tomados de las manos. En ese momento, Don Yu llega y los ve y su corazón se destruye en mil pedazos. Cuando llegan a casa, su asistente estaba cuidando al pequeño y los ve agarrados de las manos. Cuando ella se va, él le dice que nunca tuvo dudas de que ella estuviera enamorada de él. Por otro lado, alguien les tomó fotos cuando se besaron y el padre de Shimo los ve y se enoja muchísimo por esto, por eso ahora no confía en él para recuperar a su nieto. Shimo se siente en las nubes porque su amada lo besó. En ese momento, él recibe un mensaje donde le avisan que su padre acaba de sufrir un infarto. Después de eso, parece que desapareció de la faz de la tierra porque Xiao Xiao se cansó de buscarlo y llamarlo sin recibir una respuesta. Ella está realmente triste y preocupada porque no sabe qué le pasó a su amado, por eso Don Yu aprovecha de cuidarla y darle ánimos en ese momento tan difícil. Luego vemos que él dejó su celular en el auto mientras corría a ver a su padre. Después de muchas horas de espera y angustia, Don Yu llega y le avisa a ella que alguien se llevó al pequeño Wu Ji del jardín de infantes. Resulta que la familia Xi se lo llevó y ella se enteró por las noticias de esto. Resulta que después que el abuelo pasó el peligro, se llevaron al niño para que lo viera. Shimo se sentía mal porque no le avisaron nada a Xiao Xiao, cosa que enojó mucho al abuelo. Xiao Xiao fue a buscar al pequeño a casa del abuelo. Shimo la recibe pero le dice que el abuelo aún está delicado y desea que el pequeño se quede más días con él. Xiao Xiao se siente realmente deprimida porque piensa que esa familia le quitó a su pequeño hijo y su objetivo es alejarlo de ella. Ahora su vida no tiene ningún sentido. Ella se siente traicionada y triste porque tanto el amor de su vida como su hijo ya no están. Así que ella deambula por las calles sin rumbo fijo. Pobrecita. Ella decide ahogar sus penas en alcohol. Lo que más le duele es que su pequeño bebé ya no está con ella. Ella se queda dormida. Don Yu llega y trata de ayudarla pero ella no deja de nombrarlo Shimo y le dice que es un ladrón y mentiroso. En ese momento Shimo estaba allí y vio y escuchó todo. Tenía el corazón destrozado y su asistente le decía que deje de ser tan cruel con ella que ya es suficiente. Su asistente me cae muy bien. Don Yu lleva a casa a Xiao Xiao y la cuida. Le rompe el corazón verla así así que le promete protegerla y no permitir que le vuelvan a hacer daño. El abuelo está haciendo todos los trámites para quedarse con el niño. Por eso envió a su asistente a casa de Xiao Xiao para que ella firme un documento donde renuncia a ser la madre del pequeño. Cosa que la enoja y rechaza de inmediato. Pero el hombre le dice que lo piense bien porque si no firma perderá la casa. Ella no puede creer que Shimo sea tan cruel. Don Yu ve esta situación y le duele así que se le ocurre una idea para que ella no pierda la custodia de su hijo y es casarse con ella. Así que compra un gran anillo para proponerle matrimonio. Xiao Xiao habla con su pequeño por videollamada y le promete que pronto estarán juntos. Por otro lado, Shimo se entera de los planes de su padre y amenazas para quitarle el niño a Xiao Xiao. Además, entera que Don Yu le va a proponer matrimonio. Cuando ella llega a casa, Don Yu la estaba esperando. Le dice que recuperarán al pequeño si se casa con él. Por eso, cuando le va a proponer matrimonio, Shimo llega y la abraza muy fuerte y le dice que la ama. Además, le promete que el pequeño estará bien. Después nos enteramos que el abuelo malvado quería la custodia de Wu Ji porque el 20% de las acciones de la empresa le pertenecían al fallecido padre del niño y él quería quedarse con estas. Así que cuando su hijo lo enfrenta por esa sucia jugada, este le dice que ya es demasiado tarde, que ya los trámites están hechos. Mientras el viejo estaba dando una entrevista a los medios, llega Shimo con su amada y el pequeño. Y dice ante las cámaras que la custodia del niño nunca se la dieron a su abuelo porque el padre del niño sabía que él no quería a su nieto y que solo le importaba el dinero. Luego nos enteramos que él pensaba proponerle matrimonio el día que a su padre le dio el infarto. Por eso, ahora que ya todo está calmado, él está listo. Así que le dice que la ama y que promete protegerla y se arrodilla como todo un príncipe y le pide matrimonio. Y así termina esta historia de amor con nuestra linda protagonista aceptando ser su esposa y siendo feliz al lado del hombre que tanto odiaba pero que ahora ama con todo su corazón. Y claro, con su pequeño y amado hijo Wu Ji que los interrumpe cada vez que se van a dar un beso, pero terminan solucionando con la ayuda de sus amigos. War time with you es un drama chino del año 2022 que te atrapa de principio a fin. Esta serie de tan solo dos horas de duración nos enseña que para llamarte padre o madre no necesariamente debes tener hijos de sangre. Los padres son aquellos que crían, cuidan y educan a sus pequeños con amor. Por eso, si te gustan los dramas familiares, románticos y con un final feliz, esta serie es sin duda la indicada para ti. Si eres fan de los K-dramas y te gustaría seguir viendo videos como este, no olvides suscribirte y darle like para que no te pierdas los estrenos de los próximos videos.